En entrevista al regidor de turismo del municipio de Guajuapan de León, Marco Antonio Estrada, comentó que anteriormente el sacrificio del ganado caprino durante el festival del mole de caderas desataba una serie de problemas para los grupos que buscan la preservación y el cuidado de los animales. Sin embargo, aseveró que este tema ha mermado, debido a que la derrama económica que trae consigo el evento favorece a los pobladores. La parte del desarrollo económico es muy importante, ¿por qué? Porque se le da trabajo a más de 100 familias y en cada familia por lo menos dos integrantes trabajan, entonces te imaginas, ese es un impacto total para la Mixteca. La Mixteca, la verdad, en este sentido y sí lo reiteramos mucho, necesitamos mucho apoyo, mucho apoyo. Es uno de los festivales, el único festival que tenemos en la Mixteca. Descartó que durante la matanza de los caprinos se omita el acceso a los visitantes. Comentó que simplemente existen horarios para acceder a la hacienda y documentar los sacrificios. Entre otros temas, corroboró que a pesar de la difusión que se le da a los eventos gastronómicos de la Mixteca, estos no son suficientes. Motivo por el que reiteró, el estado de Puebla es quien se está posicionando culturalmente. Mira, lo más complicado es el tema del recurso, nosotros quisiéramos en este momento hacerlo de diferente manera, con más difusión, no tanto nada más a nivel estatal ni los estados vecinos, sino que también abarcar a nivel nacional, como lo hace nuestro vecino estado de Puebla. Tenemos todo, 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 todo para poder presumir que nosotros somos el auténtico mole de caderas. Con imágenes de Citlal y Aragón, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.